En general hacemos una rueda a lo largo de diversos grupos de investigación, grupos de trabajo, también en materia de formación con algunos de esos académicos o académicas que participan dentro de la red de posgrados y que nos dan perspectivas para hacer lecturas de lo que sucede en el mundo, pero hoy particularmente vamos a conocer el grupo de trabajo Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico. Y ahí Analia Julia Bustos y Alosia Castronobo, que son integrantes de este grupo de trabajo Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, van a estrenar su propia página web. Bueno, tenemos testimonios de ellos para que nos den referencia de qué se trata, por dónde va y que nos cuenten algunas de estas novedades. Lo escuchamos y seguimos en Infoclaxo. Hola a todos, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a Infoclaxo. Yo soy Aliosia Castronobo, integrante del grupo de trabajo Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico. Integro el grupo de trabajo desde su fundación en 2016, soy doctor en antropología por el IDAES UNSAM de Buenos Aires de Argentina y en estudios urbanos por la Universidad La Sapienza de Roma. Vengo desde Italia, pero ya desde el 2016 me encuentro participando en procesos de investigación en el marco del doctorado y luego en el marco del grupo de trabajo de CLACSO, vinculados a experiencias de autogestión del trabajo, de empresas recuperadas, cooperativas de la economía popular, experiencias de subjetivación política, de sindicalización, de procesos organizativos en las economías populares urbanas. El grupo de trabajo entre los varios desafíos de estos años de investigaciones a nivel transnacional en el contexto latinoamericano, pero a la vez con articulaciones que van más allá de América Latina, tanto con debates y experiencias de investigadores, investigadoras, de organizaciones sociales y populares en Europa, como en África y en Asia, donde se están abriendo espacios también de intercambio teórico y a la vez de intercambio de debates de profundización política en torno a los desafíos en la etapa actual de la crisis de las economías populares y de este mundo heterogéneo de trabajadores y trabajadoras sin patrón, de experiencias de autogestión, de tejidos y redes comunitarias, de experiencias de maneras de entrelazar la crítica de la economía feminista y de las economías populares, las experiencias también en relación a los debates en torno a los entramados comunitarios, a los debates vinculados a las prácticas de organización comunitaria en territorios indígenas y no solamente, también en territorios urbanos, rurales de América Latina. Por lo tanto, uno de los desafíos de esta página web del grupo de trabajo que lanzaremos el próximo 15 de diciembre con un evento a las 18.30 hora argentina, una página web que quiere ser por un lado una sistematización de los trabajos teóricos y de investigaciones etnográficas o distintos tipos de trabajos de campo desarrollados en el marco del grupo de trabajo, a la vez las articulaciones con experiencias vinculadas, maneras de entrelazar la crítica de la economía feminista y de las economías populares, las experiencias también en relación a los debates en torno a los entramados comunitarios, a los debates vinculados a las prácticas de organización comunitaria en territorios indígenas y no solamente, también en territorios urbanos, rurales de América Latina. Por lo tanto, uno de los desafíos de esta página web del grupo de trabajo que lanzaremos el próximo 15 de diciembre con un evento a las 18.30 hora argentina, una página web que quiere ser por un lado una sistematización de los trabajos teóricos y de investigaciones etnográficas o distintos tipos de trabajos de campo desarrollados en el marco del grupo de trabajo, a la vez las articulaciones con experiencias vinculadas o no al grupo de trabajo y que sí debaten en torno a las experiencias de las economías populares en América Latina y por otro lado un archivo en términos de repertorio, en términos de herramienta, caja de herramienta teórica, conceptual y política para abordar estos debates tan importantes en la etapa que estamos viviendo, en la crisis global, en una crisis planetaria, que es una crisis política, económica, social, es una crisis ecológica y frente a los cuales las perspectivas en torno a las economías populares son, digamos, un aspecto, una dinámica bastante clave para la comprensión de los procesos de transformación social contemporáneos. La página web es entonces un desafío de sistematización, de creación de un archivo, de articulación, de visibilización y sistematización de articulaciones que se han dado en el marco de relaciones con investigadores e investigadoras, pero también con organizaciones no sólo en el continente latinoamericano, sino en relación con debates en África, en Asia y también en Europa, y eso es otro aspecto importante del trabajo que ha desarrollado el GT. Y por otro lado, de la cuestión del mapeo, en términos de mapeo teórico, de debates, de conceptos y mapeo de prácticas, de experiencias en América Latina. Ese mapeo se desarrollará durante el año 2022 en la página web para que sea una herramienta metodológica, colectiva, de construcción de ese mapeo y de construcción de una articulación de debates teóricos, políticos, en torno a las economías populares. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a Infoclaxo por esta posibilidad de contar un poco de qué se trata el trabajo en nuestro GT, Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico. Mi nombre es Ana Julia Bustos, soy integrante del grupo desde sus inicios. Ya vamos por el segundo trienio de trabajo. Un grupo de trabajo que nuclea investigadores e investigadoras de toda América Latina y el Caribe, desde Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú. También hay compañeras y compañeros de Colombia, de Venezuela, de México. Estamos desarrollando trabajos e investigaciones en torno a lo que llamamos economías populares, que básicamente son dinámicas y estrategias y formas de organización de la vida, de la reproducción y de la producción, que despliegan saberes y formas de hacer y de organizarse, que más allá de estar insertas en las lógicas del capital y también disputar en sus formas extractivas y en sus lógicas de acumulación, también nos traen otras formas de articulación de dinámicas de organización política y económica, que reactualizan memorias de tiempos pasados, que despliegan estrategias más allá de las lógicas puramente economicistas que entendemos desde los discursos de la economía política más clásica. El GT, justamente como no busca definir lo que son las economías populares de una manera totalmente positiva y de una manera totalmente cerrada, se plantea una metodología de mapeo y de cartografía que tiene el propósito de alguna manera de sondear y de mapear cuáles son esas nuevas geografías de las economías populares, de economías que a nivel territorial tienen una presencia muy fuerte, son dinámicas estables y no puramente dinámicas de sobrevivencia o de reproducción ampliada de la vida, sino que ya hoy las consideramos como parte fundamental a la hora de comprender las dinámicas políticas y económicas en los territorios. La propuesta metodológica de mapeo y de cartografía tiene entonces esta idea de poder ir mapeando tanto territorialmente como analítica y conceptualmente cuáles son las características que se dan estas economías, cuáles son los territorios que ocupan, qué espacios disputan, qué subjetividades están en juego. Entonces de alguna manera nuestra propuesta metodológica busca siempre estar abierta y siempre reactualizar esos mapas de organización de las economías populares. De alguna manera estos seis años han sido como un proceso de experimentación en ir puliendo esta metodología y trabajar en conjunto con los distintos territorios y países que se nuclean a través de este GT, nos permitió abrir nuevas problemáticas, nuevas preguntas, actualizar estos mapas y estos circuitos de las economías populares y también cruzar las conceptualizaciones de la economía popular con las temporalidades que convocan y también con conceptualizaciones de las economías feministas, que para nosotros hoy y para nosotras hoy es una conceptualización y un discurso que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de articular al interior de las conceptualizaciones y las nuevas cartografías de las economías populares. Así que bueno, eso es básicamente lo que trabajamos en el grupo y lo que estamos hoy desplegando y las actividades que hemos realizado tienen que ver con encuentros y reuniones internas del GT para ir puliendo y construyendo en conjunto este tejido de metodología, formas de abordaje e investigación, pero también hemos realizado seminarios tanto en el IDAES, en UNSAM en Argentina, como seminario virtual de CLACSO este año a través de la plataforma. También hemos convocado experiencias de trabajo, de taller y seminarios internacionales como en el caso del cierre del primer trienio en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional. Y ahora, para el año que viene, prevemos estar en un panel internacional, también en el evento CLACSO, en la novena conferencia CLACSO 2022. Y al mismo tiempo desarrollando presentación de libro que se viene para el año que viene, presentación de la página web que estamos lanzando ahora a fin de año y reuniones internas con organizaciones y con las investigadoras y los investigadores que van a estar, que forman parte de nuestro GT. ¡Gracias!